Es importante, Veloz, el tema del narcotráfico está tomando un matiz muy fuerte. Eso es normal siempre en la política, el tema del narcotráfico, pero el Ejército Nacional da un fuerte golpe al narcotráfico y descomisa 490 libras de un vegetal, presumiblemente marihuana. Miembro de inteligencia del G2 y uniformado del Ejército de la República Dominicana adscrito al puesto de chequeo militar del kilómetro 15 de Asua, en presencia del Ministerio Público, descomisaron la cantidad de 49 pacas de un vegetal desconocido, presumiblemente marihuana, en un peso aproximado de 490 libras, las cuales eran transportadas camuflajadas en el centro de una carga de tubérculo, o sea, de batata, en el camión de Jackson, color azul, placa L11-2219, conducido por el señor Ángel Manuel, ahí está en su pantalla uno de los que conducía Ángel Manuel, encarnación Merán, y estaba acompañado por el señor Henry Andrés Merán Mora, quienes junto a los descomisados del vehículo fueron entregados a la Dirección Nacional de Control de Drogas a través de la Procuraduría General de la República para fines correspondientes. Miren, tenemos el video ahí, señor director, no sé si lo tiene, para que ustedes vean cómo los narcotraficantes, eso es tipo película, buscan la forma de camuflajear la droga, miren esto, son batatas, en medio del camión, entonces metieron las 490 libras de un vegetal, presumiblemente marihuana, en medio de, entonces esto es operativo, o sea, yo sé de lo que digo, por las películas y las series que uno ha visto, y las videocerries, bibliografías de series de narco, cuando agarran un cargamento así han pasado 10, eso es lo malo del asunto, cuando agarran un cargamento así ya han pasado 10, por otro lado, muchas veces, e incluso, hemos escuchado que utilizan cebo, o sea, cebo es, o anzuelo, o cebo, no, el anzuelo es la vaina, el cebo, es lo que se coloca al anzuelo, lo hacen para distraer las autoridades, mientras que por otro lado están pasando la verdadera paca, porque eso es marihuana, la marihuana ya está perdiendo su valor en el mercado y su importancia, porque hay muchísimos países que no penalizan incluso el uso, pero, por ejemplo, cuando se trata ya de heroína, cocaína, meta, qué sé yo qué, éstas y todas esas pastillas, son drogas más costosas, entonces esto puede ser un cebo, en lo que pasan otros cargamentos, pero independientemente, hay que felicitar a los miembros de inteligencia del GEDO y también del ejército de la República Dominicana, que a propósito, Veloz, hablando de narcotráfico, la candidata por el PRM, Farideh Raful, que se llama la candidata, ¿verdad? Sí. Hice una denuncia como que esto era un narcoestado, haciendo alusión como que el Estado, el gobierno, tiene muchos lazos con el narcotráfico, narcotráfico, pero entonces, o sea, el que no quiere escuchar, lo que no quiere es que nos hable de lo que no debe. Entonces, inmediatamente ya anda circulando en las redes, que lamentamos que hay hasta amigos de nosotros, hay en ese recuadro, de candidatos del PRM actuales, que son y han sido narcotraficantes. Está el hecho del que dirigía la campaña, que está sometido a la justicia por... Hace apenas unos días. Sí, está sometido a la justicia internacional, solicitado en extradición por los Estados Unidos. Entonces, lamentablemente, el dimi directo entre candidatos y partidos, tanto en el PLD, como en el PRM, como en el PRD, como en el reformista, siempre han visto los tentáculos del narcotráfico. Yo creo que es una de las preguntas que se deberían de formularle a los candidatos a diputados, ¿qué hace para depurar a los candidatos a un cargo político? Porque los partidos no pueden seguir entrando gente sin depurarla, señores. Esto no puede ser. Y la posición del PRM como partido, como organización, fue un poquito descarada, entiendo yo. Ellos lo que dijeron fue que cada ciudadano es responsable de sus acciones. Sí, eso es así. Cada ciudadano es responsable de sus acciones y ellos no tienen un radar para saber quién está haciendo tal o cual cosa. Ahora bien, no son narcotraficantes que se hacen narcotraficantes dentro del partido, sino son narcotraficantes y ex-narcotraficantes que entran al partido ya haciéndolo, sea para limpiar su nombre, sea para ocultar sus hechos delictivos de narcotráfico, sea para tráfico de influencia, para lo que tú quieras, pero no son que se han hecho narcotraficantes dentro de la fila de X partido. Y con esto no estoy hablando específicamente del partido del PRM o de cualquier otro, sino de todos los partidos, porque siempre han existido denuncias de miembros de algunos partidos, incluso candidatos y dirigentes de campañas congresionales y también presidenciales ligados al narcotráfico. Entonces, los partidos deben haber una ley que regule a los partidos para que depuren a sus miembros. Mira el PLD, el PLD antes era un lujo pertenecer al PLD, porque se hacía en círculo de estudio, tú tenías que pasar un proceso mínimo de interés e integración y de que tú tuvieras dominio mínimo de la política para tú, entonces, juramentarte como miembro del PLD. Y llegan los lineamientos de Juan Bosch. Claro, entonces, ¿qué pasa? A todo este partido abrirse, no es que está mal, no es que está mal, pero vamos a tener un poco de control, porque es muy bonito, a un candidato o precandidato lo agarran por narcotráfico. Ah, bueno, cada quien es responsable de sus acciones. No, responsables son ustedes, los dirigentes de partidos, los presidentes de partidos, que entran a su fila a cualquiera sin investigarlo. Hoy en día es tan fácil investigar. Yo me pongo gago. Si ustedes los partidos no tienen el control ahora de sus miembros candidatos, ¿cómo van a tener control cuando lleguen al poder, en caso de llegar al poder? Si es el caso del PRM, si es el caso del mismo PLD, pero encabezado por Gonzalo Castillo, o el mismo caso de Leonel Fernández. ¿Cómo ustedes, si no controlan ahora, van a controlar cuando lleguen al poder? ¿Me explico? Si yo voy a hacer negocio con alguien, si yo me voy a asociar con alguien, si yo voy a invitar a alguien a mi casa, yo tengo que saber quién es esa persona, y es fácil usted saber decir, vean acá, pero este muchacho, ¿de qué apellido es? ¿Qué empresa tiene? ¿De dónde sirve esa fortuna? ¿Todos esos vehículos, viajes y todo eso? Eso es fácil, pero yo no entiendo cómo es. O sea, que a mí no me van a coger cuentos de que no sabían. Porque para coger los cuartos, no investigan. Entonces, eso es lavado. Todos los partidos están haciendo lavado. Porque si usted invita a un miembro y ve que le está metiendo dinero, ¿de dónde está saliendo ese dinero que esa persona está aportando a la campaña? ¿De dónde está saliendo el dinero para esa persona, si es candidato, hacer su propia campaña? Investíguenlo. Investíguenlo. Eso es fácil. Usted tiene un data crédito. O usted le pide que... Pero los otros días, para yo formar parte de la asociación de miembros de páginas y de medios digitales, yo tuve que mandar un papel de buena conducta. Tuve que mandar referencia bancaria. Tuve que mandar de todo. Mi cédula y mi investigación. Por eso mismo los partidos, no sé lo difícil que investigar una gente que quiera pertenecer a un partido. Hay que investigarlo mínimamente. ¿A qué se dedica? ¿De dónde saca ese dinero? ¿Por qué entonces ustedes van a tener siempre ese problema? Todos los partidos, ¿eh? No me refiero al PRN. También lo que pasa es que, según estas acciones, se pudiese interpretar que ellos miden fuerzas por la cantidad de personas que ingresan, más que por la calidad y por seguir preceptos políticos. Sí, pero que el asunto no es medir fuerza. El asunto es medir transparencia. El asunto es de que a mí me garanticen que sea X o Y partido que llegue al poder sean gente seria de trabajo. Porque entonces mira a Farideh, a un arcoestado, pero tu partido está cundido de narcotraficantes. Y entonces, y entonces cuando viene a ver la misma Farideh, ha compartido y se ha tirado fotos con gente que está ligada al narcotráfico, sin ella darse cuenta, incluso hasta un tema de seguridad personal de los candidatos. Porque tú puedes andar con un narcotraficante, mira cómo anda el sicariato en este país, aquí por dos o tres miles de pesos te mandan a matar. Imagínate, Veloz, amigos televidentes, un narcotraficante que tenga problemas, porque sabemos que tú hay que tener narcotráfico, eso es lo que trae problemas, cárcel, muerte y lío. Y que esté un candidato presidencial al lado de una persona con problemas de narcotráfico y que le vayan a hacer un atentado y por ende se vayan dos o tres gentes de valor. Eso puede suceder. Hasta para un asunto de seguridad, señores. Y yo como comunicador, como ciudadano, ojalá, y ojalá, que bueno, Veloz, tú participas y Raquel y los que hagan la pregunta, esa pregunta debe de ir. ¿Por qué no depurar a los que van a participar de la política? Depurar. Señores, usted hasta para un simple trabajo, a usted lo depura, una carta de buena conducta, de la fiscalía, su cédula, data crédito, saber a qué usted se dedica antes y después y durante. Puso algo tan simple que yo no, o sea, a mí no me cabe en esta cabecita cómo es que los partidos no lo pueden hacer y depurar a su fila. Ah, no, entre en todo. Ah, pues entonces, no me hablan a mí de que esto es un acotado, porque si usted de la oposición está aceptando narcotraficante, entonces, ¿qué nos espera a nosotros? A los que estamos trabajando, pagando impuestos, guayando la yuca, porque lo más fácil es hacerse de dinero con las cosas ilícitas. Eso es lo más fácil de hacerse de dinero con las cosas ilícitas. Ahora, hágase de dinero trabajando, día a día, guayando la yuca, aguantando boche, aguantando gente que muchas veces te critican sin saber, ¿se entiende? Aguantando boche, porque el que está en estos medios, como el que está en la política, está expuesto a escrutinio, está expuesto a que la gente, hay gente que tú le caen bien, que le caen mal, hay gente que están contigo en un comentario, hay gente que si tú lo haceras, no están contigo y eso es, parte de este trabajo que nosotros hacemos, que no es fácil, venía aquí a sentarse, a decir lo que estamos diciendo con la responsabilidad que lo decimos y que usted en su casa muy, muy ligeramente agarre en las redes sociales y ponga cualquier crítica, es muy fácil, ¿eh? Desde la oscuridad de su cuarto en un aparatito, yo estoy aquí dando mi cara y el frente por 21 años, si fue un pelafután que escribió una vaina ahí en Facebook para hacer daño, di que amigo de uno, esa otra, que hay doble cara en estos medios, yo solamente tengo esta cara, sí, hay que hacer una doble cara en estos medios, un pelafután ahí, di que amigo de uno y vaina, con el número de uno en vez de llamar, Roberto, tal, tal, tal cosa, mira, como lo han hecho mucho que le agradezco, cuando cometo una falta, cuando hago algo mal o quizás del agrado de muchos, me llaman, Roberto, mira, tal, tal cosa, esos son amigos, pero usted que amigo mío y escribe una vaina donde públicamente donde todo el mundo lo vea, usted es un charlatán, usted es un charlatán, porque usted tiene mi número, no me venga a decir que no, que papá contribuye, usted no está contribuyendo nada, ahora, si usted me llama y yo no le cojo el teléfono, ni le devuelvo, ni le pongo asunto, ahí es otra cosa, usted tiene derecho de decir lo que usted quiera, porque a mí me ha pasado, yo he llamado aquí a políticos a darle consejo y no cogen el teléfono, ni devuelven llamada, entonces yo lo digo públicamente, es diferente y son cosas para contribuir, tampoco para, con un doble sentido, porque una gente que quiera hacerle daño a un medio que vive de la publicidad, no es amigo, entonces, tenemos que estar claros con los partidos políticos y las personas allegadas a los partidos políticos, si es que queremos y que transparencia, si es que queremos un cambio, si es que queremos trabajar, porque si no, nos jodimos todo, el COVID es pequeño para lo que nos depara en el futuro. los partidos políticos, Gracias.